Hola, ¿ha explotado un creeper? Hola Creo que sí Dale Bueno, ya, vamos, ¿estás lista? Sí, estoy lista Ok, vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Sigo, despacito, ok, te sigo Sí, sí, sí Ok, ok Ya, mira, primero nos vamos a ir Como en un mini parque Ok Un mini parque, ¿te parece? Me gusta Oh my god, callitos Primero, primero vamos Primero vamos Ok, wait Vamos Lento, lento nomás Lento, lento Ok Vamos, un Oh my god Oh my god, qué cute Está muy bonito Gracias, gracias Oh my god, qué cute, amigos Amigos Oh, eso es tu caminito Vamos a ir a una mini playa ahora Ok Ok Ok, todo es mini, ¿no? A ti te gusta la playa, ¿no? Me encanta Ok, ya, perfecto ¿Deja acá el caballito? Sí, acá lo dejas Oh my god, qué cute Oh no Los caballitos son blancos Los amo Ok Acá nos ponemos Ok No tengo eso, ¿eh? Pero ahí si quieres Eh, ya, 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 ya Bueno, ya Ya, ya, ya Ahora es un paseo de... ¿Varios? Ajá Vamos ¿Sabes qué? Podemos ir en uno solo, ¿no? Ah, bueno, sí Ya, 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 ya Me arrezo cuando el peo le dice Ya, 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 ya Oh my god, qué bonita Sí, sí, sí Oh my god, qué cute Y... Y acá ya estacionamos, ¿ok? ¿No te hiciste todo eso? Ah, sí Uy, qué bonito Entonces Ya, mira Acá es como una mini playa Ay, ¿te hiciste todo el puerto? Eh, sí, 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 sí Oh, está muy bonito Eh, gracias No, tú más, tú más Mira, ya Oye, oye, oye Qué pega Esa apresora Sí, sí Ya, 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 ya Entonces vamos acá Me arrezo cuando dice Ya, 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 ya Vamos a hacer una... Vamos a hacer que está burlándose Bueno, una mini... Ok Vamos a almorzar, vamos a almorzar Ok, ok Lunch Es una cita, es una cita Ok Y acá entras Eh, esto Creo que era mío Ajá, era tuyo, era tuyo Eh Claro, te gusta el morado Así que... Me encanta Ahí está, ahí está Qué bonito tu corazón Ese peluche es para ti Ese peluche es para ti Oh Qué cute Ya, entonces acá Oh my god Ok Eh, tu plato favorito Ahora sí Sí, sí, sí Defi No te puedes sentar Eh... Habían problemas Hay carencias Ok Ok Bueno, te traje tu pollito a la brasa Ya Gracias Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y ahí está tu Coca-Cola al costado Así que... Ajá ¿Qué tal fue tu día entonces? Ajá Pues mi día todo bien Ahí estuve cuidando a mis animalitos ¿Y tú? Ah ¿Estuviste construyendo todo el día? Yo... Yo... Yo estoy haciendo... Estaba preparando la cita Ah, qué bonito Ajá Me gustó bastante ¿Te gustó o te gustó? Me gustó bastante Estuvo muy bonito esto Me gustó mucho Me alegro, me alegro ¿Cómo se te ocurrió? Eh... ¿Cómo se me ocurrió? Ajá Pues... Eh... La otra era más de sorpresa Este día era más como cita Así que... Ah, ok, ok, ok Claro, claro Tienes que preparar el lugar O sea, te lo merecías Te lo merecías Gracias, gracias Estaba muy bonita Claro, claro Pero... Lo importante acá Es que ya quería preguntarte Algo Ajá La cosa es que Nunca lo hemos hecho oficial No Pero pues te quería preguntar Para que seas mi novia Ajá Pues sí Si quiero ser tu novia ¿Sí? Sí Ya pues Entonces... Ya pues Hoy día... O sea... Oficializamos hoy Hoy ya oficializamos Así O sea, tú eres mío Me parece Yo soy tu vivo Ok Perfecto Me encanta Pero tú me encantas Tú también me encantas Perdón, perdón Eh... Ajá Estaba rica la comida Estaba rica Estaba muy rica la verdad Me gustó bastante Sí, sí, sí ¿Tú la preparaste? Eh... Sí, sí, sí Lo preparé para ti ¿Y cómo se te ocurrió? O sea... ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo sabías que era mi plato favorito? Si no te lo dije Eh... Eh... La cuñada La cuñada Me dijo Ah, mi cuñada Eh, mírala Mírala Toda la vida de soplona Ay, ayudando Ay, ayudando Ay, bueno Ay, ayudando No, está bien, eh Gracias, gracias Angela Te amo Sí, sí Bueno Un gusto Te amo No, tira Ah, ya No, es broma Es broma Mira ¿Sabes qué? Toma ¿Qué? Cuídalo Ah ¿Me lo das? Ajá Ok Para que lo recuerdes Y lo cuides Si se te muere Se murió nuestro amor No Está cagando de risa Ok Cuídalo, eh Sí, lo voy a cuidar A ti también Ok Está ahí Ok, ok ¿Qué es? ¿Se acaba tu speech? Eh... Así es, así es ¿Atenida? ¿Estamos preparados? Pues Más besos Nomás A ver Un besito Un besito Ajá Ya, toma Pero estás un poco lejos Espérate, espérate Eso era... Eso era... Claro Ok Mua Mua Un besito puede ser? Eh... Sí Un besito Mua Mua ¿Qué mierda? Perdón ¿Qué pasó? Me atre... ¿Qué? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón ¿Pero perdón por qué? No sé ¿Por qué? Bueno... Nada, nada, nada ¿Y qué tal? ¿Qué más me cuentas? Eh... Nada pues Andaba el otro día Explorando el mundo Yo también Eh... Tuve que conseguir ahí Unas cositas Para esto Está muy bonita ¿Quién te...? ¿Nadie te ayudó? No, nadie me ayudó De verdad ¿Tú estuviste solito aquí construyendo esto? Eh... Sí Sí, 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 sí ¿Y esto? Eh... ¿Esto? Es como... Si quieres ir a pescar En algún momento ¡Oh! ¡Qué bonito! Hay los guardas Ajá Sí, sí, sí ¿A la mierda, Tom Pro? Claro Pro Builder, dices Eh... Sí, sí, sí Ya, pero... ¡Oh! ¡Qué cute! Ahí es donde guardamos los barcos Los barquitos Vale, vale Entiendo, entiendo Está muy cute ¿Cuánto te tardaste? Eh... Muchísimas horas Déjame decir ¿Muchísimas horas? Muchísimas horas Sí, sí, sí Pues valieron la pena tus horas Sí, valió la pena Definitivamente Entonces ya que oficializamos ¿Qué vamos a hacer con el loquito de Alice? Con el loquito de Alice Pues... No me agrada Parece que... Ah, pero parece que Tú dijiste que iba a vivir contigo No, yo solo le dije que tal vez Voy a quedarse un día si quiere Para no ser mala Ah... Ah, ok, ok Bueno, pues este... Con ese tarado no va a pasar nada Así que si se acerca en algún momento Lo matamos y ya está O yo la mato Ok, pero... A ese cabrito, a esa mariposita Oye, oye, tampoco A ese hombre A ese hombre Bueno, ya pues... Bueno, a ese tipo ya Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, entonces ahora solo somos tú y yo Así es Ok, me gusta, me gusta ¿Y el cuarto? ¿El cuarto? Pues tú vas a dormir conmigo Ya, está bien Solo si quieres, eh No, claro que quieran Ok ¿Y ahora qué le vamos a decir a Rampage? Eh... Dile que... Dile que nada, ya está, ya Que ya estamos ya oficiales Ya Ok Me gusta Así nada más Le decimos y ya está ¿Y si no me quiere? ¿Y si no me quiere para ti? Eh... No te preocupes Tú me gustas Eso no... No... Eso no va a cambiar Ok, perfecto ¿Te parece? Me encanta Y me encantas Y tú más a mí Entonces pues... Vamos a... Pues vamos a las nubes Ok Y vamos a... Vamos a ver una peli Pero por favor Compartan Dices no tengo peli Ah, listo Ok, ok, ok Le digo que no funciona el internet ¿Le sirve? Ya, ya, ya Ok, ven Mira, ven A ver Acá está la sala Ah, ya Ok Pero... Ah, me hay un problema Es que no podemos ver Netflix Porque no hay internet Ah, me hay un problema Ah, me hay un problema Eh... Ah, me hay un problema Ah, me hay un problema